¡Impresionante! ¡Teletransportador activado! ¡En marcha! ¡Melo! ¡Martino! ¡Martino! ¡Tu destino nos operan en número! ¡La barrera ha caído! ¡Joder, qué bajones de FPS pega esto, tío! ¡Es alucinante! ¡No te lo puedes ni imaginar! ¡Los bajones que pega, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cuerpo retoma, joder! ¡Martillo! ¡No! ¡Martillo, va! ¡Una batería, loco! ¡Martillo, va! ¡No! 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 ¡Los bajos! ¡Los bajos! ¡No! ¡Los bajos! ¡La prueba de diversión! ¡Los bajos! ¡Aquí está bien! ¡Ponente a prueba! ¡Los bajos! ¡Kid! ¡No! Cojones, así se hace Así se utiliza una última bien Espérate que este va a saltar Que ellos no mueren cuando se caen allí Cojones, el del puño me voy a cortar Que yo, si le pegas a los bichos No sabemos para dónde van ahí los bichos, cojones Coño, ¿dónde está? Se están teletransportando, tío Son zombies de Star Trek Coño, esto es más duro, ¿eh? Menos más Yo soy Fran73, dice, pero no es No, 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 yo no estoy hablando Yo estoy hablando de películas No, 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 no Solo no se puede apostar Otra vez Executamos ¡Aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! Llevo años, odio de esto. Aquí los creen. Ahora eres más fuerte. ¡Jala, agente! ¡Vale! Demasiado, demasiado 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 pisa, demasiado Es que demasiado pisa Que tócate los cojones, tío Venga, toma por culo De la reina Mi cuerpo resuma poder La carga se vuelve Pero utiliza Utiliza tu Tu grito, tío Bien, bien, yarda Mira Estoy cambiando de opinión De ti, tío Bien, bien, yarda ¡Gracias! Venga Venga pa'lante Vamos ahí bien Necesito energía, pero no me la dan Otra vez, otra vez Bueno, yo te he pegado el leñazo Y a Francer creo que lo has rematado Pero yo le he pegado el leñazo Le he pegado el leñazo con la de eso Que le baje la energía, porque a ti no nos matas todo Por lo menos así nada más Que me ha matado a mí Tengo una misión Toma por culo, que me ya me tenía hasta los huevos Espera, vente pa'ca Coño Joder, tío Queda el ataque, queda el ataque Si te he pegado el ataque, la de eso No, 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 no No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!